Música Carlo Ancelotti renueva con el Real Madrid Vamos a comentar todos los detalles Y mi opinión Let's go now Música Hey que pasa como estáis Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo Vídeo, vamos a comentar el bombazo oficial Que ya ha filtrado El Real Madrid Que ya iban comentando exclusivas a lo largo y ancho de la mañana Y ya es de manera oficial Lo dicho, la renovación de Carlo Ancelotti Por dos temporadas más En el Real Madrid, vamos a leer El comunicado antes de opinar de ello Y comentan e informan que El Real Madrid y Carlo Ancelotti Han acordado la ampliación Del contrato de nuestro entrenador Hasta el 30 de junio Del 2026 En sus cinco temporadas como entrenador Del Real Madrid Ha ganado 10 títulos Dos Champions League Dos Mundiales de Clubes Dos Supercopas de Europa Una Liga Dos Copas del Rey Y una Supercopa de España No está nada mal Carlo Ancelotti Es el único entrenador Que ha ganado cuatro Copas de Europa Y el que ha conseguido más victorias En la historia de esta competición 118 Y es también el primer entrenador En ganar Las cinco grandes ligas De Europa Italia, Inglaterra Francia, Alemania Y España La verdad que Lo de Carlo Ancelotti Tiene mucho mérito Lo que ha hecho En su historia como entrenador Y también de hecho En el Real Madrid Se comenta incluso En exclusivas de esta mañana Que pues Ancelotti Lo tenía ya pactado Con el Real Madrid Antes de Navidad Y ahí viene mi opinión Sobre si Estoy contento Como madridista Si me parece buena elección Si me parece que Se lo ha merecido Y creo que hay bastantes puntos Que analizar Porque sí que es cierto Que yo al empezar Esa temporada Yo personalmente Como madridista que soy Ya estaba pidiendo Nuevos cambios En el banquillo del Real Madrid Inclusive en el entrenador Las decisiones de Carlo No me estaban convenciendo De hecho el Real Madrid No me estaba gustando Como estaba iniciando la temporada En base a juego En base A sensaciones Y en base a decisiones Porque es un entrenador Carlo Ancelotti Que no tira de meritocracia Tira pues de Sus hombres Sus hombres Ya sabéis Los incluidos Kroos Modric Bueno Vinicius Rodrigo Bueno en fin Que cuenta con los suyos Cuenta con 12 o 13 En la temporada Y de ahí no mueve mucho más Pese a que los menos Habituales Se merezcan Un puesto en el 11 O más minutos ¿No? En esta ocasión Carlo Ancelotti Ha hecho un pequeño cambio Ha ido sentando Y quitando protagonismo Por ejemplo A Luka Modric Con la llegada De Jude Bellingham Y bueno La verdad es que Yo estoy sorprendido He ido cambiando De sensaciones ¿No? A como Empezamos la temporada Y a día de hoy Podemos decir que realmente Carlos Ancelotti Si hablamos de Merecimiento De momento Se lo merece Y diré por qué Si que es cierto Que para mí Cuando un entrenador Se merece una renovación Es en base a títulos ¿No? En base a títulos Importantes ¿No? De momento Claro Es que podemos estar En una buena racha Como ahora comentaré Pero luego A lo mejor En el arreón final O en el último cuarto de temporada Pegarte un batacazo Perderte todas las competiciones Y ahí es cuando El Real Madrid Se tendría que zampar A Carlo Ancelotti Porque tendría Contrato Aunque creo que si al final Bueno Si Florentino Decidiera meterle puerta A Carlo Ancelotti Me parece que Ancelotti Tampoco pondría ninguna pega Es decir Sabemos Lo 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 mano blanda que es Y no creo que le pusiera problemas Al Real Madrid En caso de que finalmente Le quisieran Destituir O romper el contrato Si esto llegara a pasar ¿No? Pero la verdad Que yo estaba muy hypeado Por ejemplo Para que en la próxima temporada Pudiéramos tener a Xavi Alonso Que Podría ser una opción Muy real Muy probable Y Xavi Alonso A día de hoy Me parece que es un entrenador Fenomenal Me parece que está llevando Al Leverkusen A lo más alto Y me parece que es un entrenador Absolutamente cualificado Para continuar La historia del Real Madrid Pero si que es cierto Que Carlo Ancelotti Se ha ido ganando méritos A día de hoy Sabemos por ejemplo El nivel defensivo Que tiene el Real Madrid Ya sabéis el dato De que es el mejor arranque Defensivo del Real Madrid Desde la temporada 74 Y me parece que eso Hay que Hay que hacérselo mirar Porque creo que el Real Madrid Muchas veces Y cuando más nos hemos puesto nerviosos Es con la fragilidad defensiva Que ha tenido Ahora mismo Fijaos Como están en la liga Por ejemplo 11 goles En 18 partidos Insisto El Real Madrid A nivel defensivo Es una auténtica locura ¿No? Otro de los puntos A destacar Es que como acabamos de ver Está líder O sea Es que está líder en la liga Es verdad Empatado con el Girona Ha hecho pleno Por ejemplo En la fase de grupos De Champions Es verdad Pues jugando mejor O jugando peor Pero yo creo que el Real Madrid Sobre todo Pegó un Un punto de partida Un punto de inflexión A raíz del clásico A raíz del clásico Que acabamos ganando Con Bueno Pues con esa energía Con esa casta Pese a ser inferiores al Barça Me parece que el Real Madrid Cambió el chip Empezó a jugar muy bien Empezó a jugar muy bien al fútbol Y a ganar partidos Y a golear ¿No? A golear Es un equipo que también es Bastante goleador Creo que el Girona Es verdad Que es el máximo goleador De la liga Pero luego le sigue el Real Madrid Con tres goles menos Me parece que Eso hay que darle Todo el merecimiento Y el mérito A Carlo Ancelotti También porque está Llevando a un equipo Plagado de bajas Y muy importantes Y está sacando resultados Y encima jugando bien Eso es muy importante Que lo tengamos Claro Es decir Falta Vinicius Ha faltado Incluso también Rodrigo Ha faltado Chua Meni Ha faltado Camavinga Ha faltado Militao y Courtois Que se han perdido toda la temporada Ahora también está sin Álava Le ha fallado Mendy Le han fallado ya prácticamente Todas las posiciones de campo A Carlo Ancelotti Y no solamente eso Sino que ha sacado Primes De jugadores Importantes Como por ejemplo El gran fichaje del Real Madrid Ha sacado un prime De Jude Bellingham Que no es ni normal Le ha adelantado la posición Le ha puesto de fase 9 Y le ha hecho pichichi De la liga Eso es increíble Eso es mérito también Del entrenador El que No, no Bellingham Tú vas a ser la referencia ofensiva Vamos a cambiar la formación Por ti Porque el Real Madrid Está bajando con 4-3-3 Ha cambiado la formación Ha puesto 4-4-2 Amoldándose Al rol que estaba viendo En Bellingham Y ha hecho Del Real Madrid Un fútbol espectacular Jugando con una 4-4-2 Arriesgando los extremos abiertos Con Vinicius Y Rodrigo Para que sean un poquito más centrados Y en el delantero centro Para que Bellingham También saliera desde atrás No solamente para recibir balones Y crear juegos Sino también para llegar En segunda línea Y marcar Este prime Lo ha sacado Carlo Ancelotti Y le ha salido fenomenalmente bien Esto es mérito de entrenador ¿No? Ha sacado prime De nuevo de Carvajal Ha sacado prime de Rudiger Ha sacado prime de Suamení Ha sacado prime de Camavinga Este año Ha sacado prime de Rodrigo Ha sacado prime de Kroos Que parecía que estaba ya En las últimas Pues ha sacado primeazo Otra vez de Kroos Ha sacado primeazo de Mendy Y ahora que hay tanto lesionado Y que Vinicius tampoco puede jugar Ha sacado prime de Braem Díaz Que está siendo Creo que ha sido el mejor jugador De diciembre Si mal no voy Me parece que es absolutamente Meritorio Que bueno Que con la plantilla que tiene Incluso Cuando no hay jugadores en su puesto Transformarlos en la posición Como por ejemplo La de Suamení Y que te funcione Es decir Haga lo que haga Carlo Ancelotti Está funcionando Y eso me parece que Es cosa de entrenador Es cosa de un entrenador Que sabe manejar de táctico Ahora mismo le está funcionando Que está manejando bien De formaciones Que está manejando bien Sus decisiones Y que también poco a poco Estamos viendo Que está dando Minutitos A los menos habituales Que también está dando Minutitos A los cantranos Véase Nico Paz Véase pues por ejemplo Esos minutitos A Gonzalo Que me gustaría más minutos Sí Pero Oye Lo está haciendo bastante Bastante bien Y creo que Bueno A día de hoy Sí que es cierto Que Tiene la confianza Y se ha ido ganando La confianza De los madridistas Ahora Claro Esto se tiene que valorar A final de temporada Si es un entrenador Óptimo Ahora mismo Para seguir dirigiendo Al Real Madrid Es un entrenador Muy laureado El entrenador De los más laureados Seguramente Del mundo Y Con todo lo que ha ganado Tanto en Europa Como con el Real Madrid Es verdad que Puede tener un colchón importante Al final Bueno pues Se desvanece Esa opción De Ancelotti De marcharse a Brasil Supongo que la puerta Lo tendrá media abierta Por si el Real Madrid Le mete una patada En el culete Al final de temporada Por 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 un posible Posible Una posible temporada Sin títulos Que yo no lo creo Yo creo que el Real Madrid Pues perfectamente Yo creo que Podría ganar la Liga Tranquilamente La Champions Está más complicada Evidentemente Pero Yo creo que la Liga La podría ganar Creo que Si no se desvía mucho Y no se descarriela El Real Madrid Es para mi el favorito De esta De esta Liga Y en definitiva Hay que seguir confiando En el entrenador Pese a que Muchas veces A mi personalmente Ancelotti Hay veces que me pone nervioso Tanto en ruedas de prensa Como en sus decisiones En los partidos Pero al final Bueno Estamos sacando los partidos adelante Es verdad que queda mucha Liga Falta toda la segunda vuelta Y hay que ver como Pues maneja Ancelotti Todo el cotarro Yo de momento Pues Tranquilo Con pies de plomo Con Carlos Ancelotti Me alegro Porque O sea me alegro por una parte Porque sigue siendo Que nos lo está mereciendo Está Haciendo de un Real Madrid Con mucha problemática Con las lesiones de jugadores Sin fichajes Que no le van a dar fichajes Evidentemente En el mercado de invernal Y que toda pócima Que pone Todo experimento que hace Le está saliendo bien Y eso al final Pues se tiene que premiar De alguna forma O otra Entonces Le han dado el regalo de Navidad Al Real Madrid En plan Sigue así Que lo estás haciendo muy bien Pero yo creo Que ha habido un aviso En plan Ancelotti Sabes que aquí Pues bueno La continuidad se decide siempre Con un entrenador Con los títulos Si tú Oye Muy bien el juego Muy bien los resultados Pero al final En los momentos importantes Te caes Y caemos de Champions Yo que sé En cuartos Y caemos de la Liga Pues no sé En el último cuarto De temporada No ganamos la Copa del Rey No ganamos nada Meta Brasil Es decir Dirés que si te falla esto Va a ser Brasil No sé Algo Tendrán pensado No creo que el Real Madrid No creo Siga con Ancelotti Siga con Ancelotti Si hace un fracaso Final de temporada Pero si la hace buena Es decir Si logra la Champions Hace una buena Liga Y la gana también O Bueno que hace una buena competición Que hace una buena temporada Pues Ancelotti Tiene asegurado esos dos años Hasta el 2026 Así que nada Dejadme en la caja en los comentarios Cuál es vuestra opinión Esta es la noticia oficial Que ha habido en el día de hoy Y nada Vuestra opinión Si creéis que es merecido O inmerecido Un saludo Y un like Si te ha gustado el vídeo Chao